Y ahora nos vamos a ir hasta los bajos del Ayuntamiento de Antequera, porque allí tenemos un cámara que les va a ofrecer imágenes muy interesantes relacionadas con todas las obras de arte auténticas que ha preparado Rosario Vergara Palomino. Exposición pictórica y de punto de cruz, no se pierda en detalle. Rosario Vergara Palomino Rosario Vergara Palomino Rosario Vergara Palomino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!